Hola, os traigo un postre para Halloween, un postre muy sencillo, la verdad es que no tiene nada, pero bueno, a los niños les gustará, es para vuestros niños. Ponéis a pelar mandarinas, aquí ya tengo unas cuantas peladas, una manera de que coman fruta, y les hará muchísima gracia, ya veréis, aquí tengo las margarinas, y aquí pues unas gominolas, y mirad, tan sencillo como esto, si tienes unos cajitos verdes, pues mejor, mirad, mirad que calabaza más graciosa, así, un postre original, tonto más tonto no puede ser, pero veis, vuestros peques van a alucinar, y aquí tenéis el postre de Halloween de fruta, ¿vale? Mañana os subo otro, muy bonito, venga, hasta otra y que os haya gustado. ¡Gracias!